y familia de los más milagres bienvenidos a un nuevo episodio antes de iniciar te invitamos a suscribirte a darle a la campanita de notificaciones a dejarnos tu comentario a compartir a dar tu like y a dejar tu mensaje en apoyo a la artista colombiana shakira en representación de todas las mujeres del mundo entero porque shakira es una mujer luchadora guerrera déjanos tu comentario y desde donde miras nuestro contenido vamos con la siguiente nota no te desconectes imágenes exclusivas desde europa en las últimas horas se conoció que la artista y cantante colombiana shakira abandona europa especialmente españa toda vez que va para una entrevista en un show bastante reconocido en los eeuu de américa esta será la humillación más grande para el ex futbolista español gerard piqué toda vez que este programa en los eeuu tiene una gran aceptación el problema de esta entrevista y que shakira tuvo que abandonar españa dejar españa para ir hacia los eeuu es que a pique no le vio muy bien esa acción de shakira de llevarse a sus hijos milan y shasha para que la acompañaran a esa entrevista a los eeuu acuerde informaciones de medios de comunicaciones españoles el ex futbolista del barcelona fútbol club intentó colocar problemas y shakira se enfrenta a gerard piqué hubo una serie de palabras sin lugar a dudas llenar piqué termina aceptando que shakira artista colombiana termine llevándose a los niños con ella hacia los eeuu todo ha surgido todo ha girado en un mar de polémicas toda vez que también los padres de piqué no estuvieron de acuerdo tampoco pero ahora el problema radica en que cuando ella vuelva definitivamente en el mes de abril se marchará definitivamente con los niños milan y shasha hacia los eeuu de américa cosa que no ha caído muy bien en esa familia y han tenido ciertos conflictos es tanto y es de anotar que ya que irá antes de marcharse hacia los eeuu vemos que le deja un bonito detalle a su ex suegra en la puerta de su casa sí señor se trata de nada más y nada menos una bruja la vuelve a colocar mirando para la casa de su vecina qué detalle qué detalle qué representación con esa actitud que tiene esa señora para con la colombiana cuántos y cuántas están de acuerdo con la mala actitud que tiene esta señora con la artista colombiana ánimo shakira pronto saldrá de esta vienen muchas bendiciones para ti tienes otra oportunidad de vida para salir adelante dios tiene maravillosas cosas para ti nuevos éxitos musicales compartir con tu familia con tu mamá con tu papá que tu papá desafortunadamente se encuentra en un estado de salud no muy bueno pero con fe en dios saldrás de esta que sean las manos del señor padre creador que opere a tu padre y salga bien de esta cirugía vemos también en imágenes exclusivas shakira llega al aeropuerto y es abordada por medios de comunicación preguntándole que cómo se ha sentido con su más reciente colaboración al lado de carol g como es te cuje se siente muy feliz una mirada un poco distante del artista colombiana porque siempre se ve ha sido afectada no ha sido fácil como ha dicho ella luchar con ese monstruo con ese monstruo que ataca desafortunadamente sus sentimientos su corazón y indudablemente es un momento difícil no como argumentaba al parecer un artista dicen afirman algunos medios de comunicación no me consta de que hubo una artista mexicana que la trató de patética inclusive en una entrevista esa artista desmintió lo dicho no sé si será cierto pero para mí la artista colombiana no es patética porque es un ser humano que tiene huesos carne siente tiene sentimientos a pesar de que tiene mucha fama es muy humilde se le vio también el día de su cumpleaños cuando se asomó al balcón de su terraza y manifestaba las gracias a todos sus seguidores a todos sus cibernautas les agradeció a todos por ese apoyo incondicional que han tenido en estos momentos difíciles de poco ella manifestaba que ustedes los seguidores nosotros los seguidores quienes apoyamos todas las mujeres todos los hombres que apoyamos a esta valerosa mujer eran su fuerte eran su sustento para salir adelante con mucho más música con mucho más éxitos afrontando las dificultades afrontando y enfrentándose a la madre de piqué que le ha intentado hacer la vida de cuadritos gerard piqué intentando llamar la atención toda vez que intenta hacer de que shakira salga de casillas porque vemos que gerard piqué llega a su casa con su nueva novia clara chía martín sin importar que estén los hijos presentes sin importar lo que sienta shakira sin importar los 12 años que estuvieron juntos como pareja dios que está pensando este hombre gerard piqué que estás haciendo eres hombre ella es un ser humano un ser maravilloso una mujer una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa gerard piqué a propósito aprovechamos la ocasión para enviar un saludo de feliz día internacional a todas las mujeres hermosas del mundo donde aprecian nuestro contenido feliz día para todas las mujeres luchadoras empoderadas capaces mujeres inteligentes que sin ustedes el mundo no sería nada feliz día de la mujer a todas las mujeres del mundo dale like a este contenido si te gusta este canal lo más viral tv un canal donde apoyamos a las mujeres empoderadas una de ellas shakira shakira la colombiana orgullo de colombia colombia aquí está tu hija shakira apoyo total para shakira dale like dale me gusta comparte porque aquí apoyamos a shakira la artista colombiana que dios le dará la oportunidad de salir de ese problema donde está sumergida de ser feliz de tener una nueva vida en los estados unidos finalmente shakira logra viajar a los estados unidos a la entrevista sin ningún percance luego de enfrentarse a gerard piqué como afirman algunos medios de comunicación éxitos para la colombiana esperemos a ver qué sorpresa nos trae en esa entrevista no te desconectes de tu canal lo más vilay tv suscríbete darle a la campanita darle a y muestra tu apoyo con la colombiana y nos vemos en un nuevo episodio dios los bendiga yo soy andrés manrique un nuevo episodio dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio de los bendiga y nos vemos en el próximo episodio de